Música Música Venha, continua Aron, isso Pira, passa Passa a bandeira Passa Aron, passa essa guardia Música Vamos passar essa guardia Vamos passar essa guardia Por que o que esse é o ponto que está aqui Aron, passa a guardia Aron, passa a guardia La mano es la pasaje. La mano es la pasaje. Venga, pasa esa mosca. Explota una mano y pasa. La mano va a querer raspar aquí. Pasa. Pasa. Mete una rodilla. Ahora. Venga, continúa. No para de trabajar. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Aronzinho, pasa y sigue. Aron. Pasa por delante. Pasa por delante. Pasa por delante. Pasa por delante a guardia. Estirata y pasa. Venga, Aron. Ahora, ahora. Abriendo. Ae. Punto. Punto. Pega igual. Pega forte. Abarro. Abarro. Igual Aron. Pega forte. Abraça forte. O braço no estaba ahí, no. O braço no estaba. Estaba adelante. Aron, pega forte. Abarro, fue. Abarro, sube, 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 sube. apretas y baja apretas finalista con el ombro apretas monta monta venga apretas apretas un minuto apretas 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Thiago! ¡Venga, Tiago! ¡Venga, Tiagão! ¡Venga, Tiago! ¡Os plás inteiro! ¡Ae! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Venga, Tiago! ¡Sai de ese quadril rápido, tío! ¿Cómo está? ¡Eh! 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 ¡No! ¡Monstro! ¡Sale el cuadril ese, monstruo! ¡Sale el cuadril! ¡Pásalo! Challenge el cuadril ese, monstruo! ¡Ja, ja! ¡ink! ¡No ha ganado! ¡No, no ha ganado! Permítese de momento... Que falta aquí, ¿eh? assicod interimés ¡Chin P pois иакu! Team Pollado Porque enpsса lo importante, por favor Gracias.